Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator, pero te he dicho que miden mis cosas Ah, está adentro, vale, vale Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí un día más en Ciencias, Letras y Pan Y hoy va a ser un día muy especial porque hoy Dominica, que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo Va a sufrir la... el peso de la verdad y la justicia Bueno, 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 a ver, bueno, a ver, a ver, a ver como os explico esto Hola Es mi palacio rosa, vale Resulta que sí que se podía hacer bloqueo de oro rosa, yo no lo sabía Creo que en realidad quería no saberlo Pablo ¿Qué? Pablo Hostia Casi Bueno Ups He pegado con todo mi huevo en la cara Marco no un cuadro, Ángel Bueno, vámonos Deja de profanar mi santuario Santuario rosa, lo que tú digas Aquí esto hay que unificar, esto aquí va a quedar muy feo Bueno, vamos a hacer la... vamos a hacer... Vamos a hacer... El arquitecto Que nos ha terminado, vale Vamos a hacer por fin la maravillosa quema de Dominica Pero antes de... Pero antes... Hasta el final, hasta el final Hasta el fin, hija puta, hasta el final Antes hay que... vamos a ver su cara O sea, vamos a... Vamos a hacer la humana Y entonces la quemamos ¿Vale? ¿Os parece bien? Que la hacemos humana Y luego la quemamos Vale, que sufra más Sí, no, así la vemos Vale, ¿venís o qué? Sí Venga, venid Que hay que hacer la procesión de Dominica La procesión Vale, luego termino esto Venga Venga, luego lo terminas Te ha salido moho en la casa, Pablo ¡Josema! ¿Qué le has puesto? Es que José me está profanando la casa ¿Qué le has puesto? ¿Qué le has puesto? Te voy a pedir el divorcio ¿Qué? Me ha puesto obsidiana en creativo Es que... ¡Hala! No, no, no En creativo nada, eh, chaval Que esa la he pillado yo Va, venís o qué Venís o qué Bueno Estoy quitando toda la obsidiana que me ha puesto ¡Dominica! Sé libre Sígueme A mí no me muerde Hija de puta Sígueme No me sigue Sígueme No se fía ¿Qué le pasa? Está tonta Ven conmigo, anda ¿Le has dicho que te siga? Es que te sigue solo un paso Ahora Ya está Tenías que quitarle todo lo de arriba Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, pedazo de puta Ya está Venga Pablo, ¿vienes o qué? Sí, estoy detrás tuya Ay, habría que hacer en plan con una campana Telín, telín Telín, telín Y los habitantes del pueblo le tiraran huevos Solo que no tenemos habitantes del pueblo Eh, Dominica me ha mordido otra vez ¿Dónde está? ¿Pero qué hacéis con ella? Qué filosa ¿Las ha agarrado? No puedes agarrarla con una correa No la has agarrado, ¿sabes? Que no me sigas a mí, coño Ya está, ya está Ya me estás siguiendo Pablo ¿Qué? Hueva, Pablo, en la cara Tienes una gallina en tu culo Bueno Aquí, aquí es donde Ay, Josema, corre, corre, corre Haz, trae pedernal y hierro Aquí es donde Va a ocurrir la magia Voy a poder pedernal Y escaleras, trae escaleras Achos Voy, voy Eso podría haberlo hecho yo también ¿Sabes? ¿Escaleras de qué? Eh, de No, de escaleras de Para escalar O sea, de mano Escalera de mano No, no sube Eh, sí, sí que sube Achos Ay Yo creo que ella sí que sube Tráemelas, porfa Tú puedes creerlo que te dé la puta gana Que sí, que sí, que sí ¡Qué cojones has hecho, pedazo de forro! Que sí que sube Es una pira No, ahí no, ahí no, ahí no Bueno, sí, 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 da igual Tráemelas, dámelas Ahí Que no me muerdas, coño Sí que sube, ¿no? Arde Arde ¿No sube? Arde Lo voy quitando Eh, no, bueno, sí Yo me voy a tirar Vale, tiene que quedarse pegada al A la tela de araña Ahí Quédate ahí pegada No, espera Ay, Dios Dominica no lo estás poniendo fácil, eh Nunca lo ha hecho Ya Ahora es cuando prende toda Ahora es cuando prende toda la torre, Ángel No, no, tenéis que estar preparados, eh No veo lo que está sucediendo Tenéis que estar preparados con cubos Con cubos de agua para que no ocurra, ¿vale? La torre no puede Yo no tengo cubos de agua Pues ya estáis corriendo a por ellos Ya está Vale Ya está Ya que estás en creativo Ahí Tíradme algún cubico Ya está, eh Vale, ya No, espera, 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 espera No, no, no Que no le he dicho Que se quede ahí Que se me olvidó decirle que se quede quieta Josema, ¿puedes dejarte vomitar cubos? ¡Nunca! Es que todo cubo es poco, eh O sea Vale Eh Mujer Quédate aquí Y establecer hogar Por si acaso se te ocurre irte a otro lado Vale, la veis bien, ¿no? Sí Vale Pues hacemos de noche si queréis Josema, ¿puedes dejarte vomitar cubos? Josema, ¿quieres ser tú el que haga los cubos? Sí, sí Tengo que ser yo Dame unos cuantos cubos, porfa Claro, toma Ahí los tienes todos Vale Eh, vale, pues Hago de noche si os parece Y comenzamos con el Bueno, eh Hay que dedicarle unas palabras, ¿no? Sí, sí No A ver si queréis Bueno, pero que Traed un poco de público al menos Ah, vale Pues venga, vas A cada cuatro o cinco ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Pablo? No le metas No la mates No la mates, por favor ¡Ojo con esa! Vale Traed ¿Qué? Traed solo guardas, ¿eh? Solo gente con armas Pa' que la quema de brujas Sí, ¿no? O sea, gente con armas son los que Ay, qué picor de huevos Ya, ya, ya Estos dos los dejo aquí dentro Con estos yo creo que es suficiente O sea, no hace falta tampoco Quédate aquí Quédate aquí Double establecer hogar también Porque si no se va Se va A largar Porque como lo vamos a hacer de noche Ahí va Ven para acá Nos ponemos aquí Quédate aquí Esta vez de hogar Quédate aquí Esta vez de hogar No como pasaron vuestra boda Que se largaron todos Hijos de puta Ya ves Bueno, ya estamos listos Vale Preparados A cerrar la puerta Vale Eh... Vale Hola, Link Y si fueron Pero si le he dado a esta Se han quedado dos Bueno Estos dos Estos valen Vale Voy a quitarme la armadura Yo lo estoy viendo desde arriba En plan panorámico Vale Cosema Di unas palabras Damas y caballeros Se le acusa a Dominica de brujería La muy zorra no para de morder Con sus Pociones envenenadas Que os sirva a todos de elección Momento Que estoy matando un zombie aquí Ya está Sí, vale Espera un momento Espera, espera, espera Que primero Hay que usar su veredicto Eh... Interactuar Charlar Y hace Interactuar, charlar Y hace Vale Va la poción Preparados No, no Espera, espera, espera Tengo que dar el regalo Eh... Interactuar Regalo Oye, pues es mona Oye, pues es mona Estamos seguros Ya no hay vuelta atrás Cosema Pégale fuego Y ahora hay vuelta atrás Que espectacular Sabes que es lo que va a pasar, ¿no? Que sea... ¡No! Se está quemando la casa Bueno 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 Y murió Y ya está ¡Ay! ¿Podemos poner una tumba? Eh... Sí, claro Al lado de los otros Sí, ¿no? O sea Eh... Vale Podemos, por favor Quitar este agua Bueno Ha estado bien ¿Cómo se llama La tumba? Dominica Dominica No, ya Me refiero Ah, grave Grave, Stone Voy a seguir con mi palacete Palacete nada En español, Ángel En español Chico ¿Tumba o lápida? ¿Una de las dos? No lo sé No, 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 sale Es que no sé cómo es Pon Busca piedra Es... A ver Tomston Tomston ¿Qué es eso? Los Tomston Vale Eh... Sí Vale, sí Sí Ya he visto Ya he visto cómo se fabrica Es un poco de piedra, ¿no? Y la coge el creativo Yo que pensaba que la iba a fabricar Por un momento pensaba que la iba a fabricar En plan Venga, va La tumba de Dominica Vamos a fabricarla No, no Fuck it Bueno Todos estos cubos los tiro a la basura Eh... ¿No querréis tener un hijo? Porque es valida ¿Qué? ¿Que no vais a tener a vuestro hijo? O vuestra hija Lo vemos, ¿no? En directo ¿O qué? Claro Pero a ver, coño Tendremos que tenerlo... Es que No me jodas Me tengo que ir a vivir con este hombre No sé ¿Tú sabrás? Le estoy haciendo un palacete Muy bonito José, tengo a nuestro hijo en mis brazos Espera, yo quiero ver... Espera, espera, espera Yo quiero ver eso Tengo que ser la matrona La matrona Espera, espera, espera Pero hay que ir a casa, Pablo A casa A mi palacete Eh, eh, eh A mi casa Ya Este, es nuestro hijo Vale, está en proceso de construcción Espera, que lleváis mucho tiempo Pablo lleva mucho tiempo de parto y está débil Le he tirado la poción de debilidad Pablo, ¿puedo poner la tumba de mi ex-mujer al lado de casa? Pablo, Pablo, Pablo Proteínas ¿Qué? Rápido Proteínas Que te tiene que estar cortando el embarazo ¡Ha roto aguas! Rápido, Pablo Es el momento Tienes que hacerlo Empuja 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 Mino en Uganda el niño ¡Ay, Dios! ¡Míralo! ¡Es Asario Emo! Ha salido granjero, tío ¿Es granjero? Sí Interactuar Broma ¡Ay, le ha molado! Tanta la historia Ya tiene hogar establecido aquí, ¿vale? Conozco Míralo Tu pequeñito Minero Uganda ¡Qué asco! ¡Ven con papá! ¡Ven con papá! ¡Ven con papi! Esto habría que quitarlo ¿Dónde has puesto la tumba de...? Aún no la he puesto Vale Te presento a Pepe Tu hermano Sí Te ha traumado el chaval ahí Minero Uganda Pepe está suelto, ¿eh? Por ahí Yo, yo Está poco de vida Yo no lo dejaría suelto Eh... Pablo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? No mereces esa corona No mereces esa corona O sea, corona ¿Qué ha hecho? No la mereces Nada ¿Qué le has hecho a nuestro hijo? Ah, no, no Al hijo nada Al hijo nada Pero... Ha matado a Pepe Para que viera que... Le he dado una lección de vida Ha matado a Pepe Su... No sé Su querido Pepe Con tanto ha dado la tabarra Oye, vamos a hacerle la habitación aquí al lado No, no Pablo Deja tu puto palacete de mierda allí Míralo Con el palacio Eh... ¿Tenemos las wyvernas? Sí, están listas Pues venga No, digo que si las tenemos En plan Vamos a tenerlas, chicos ¡Ah! O estáis a vuestro arroyo No, no Estamos 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 ready Josema, ¿dónde están? Aquí están Aquí están Vale, a ver Tenemos A ver Tenemos Un huevo de madre wyverna Un huevo de... De wyverna de azul Que es del mar Uno de... De... Ah, no Esto es de serpiente De... De la arena Y de madre Tenemos dos huevos de madre Uno de arena Y uno de agua ¿Qué queréis? Yo haría... Aquí repiten Me he perdido A ver Tenemos Tenemos para hacer wyvernas Que son como dragones ¿Vale? Sí, sí Tenemos Josema, ¿tenemos neintags? Eh... Creo... Creo que... Creo que sí Madre mía Pues saca tres Eh... Que... Que... Que de qué color tienes tú Quieres tu dragón, Pablo Tienes ahí Eh... Azul No sé de qué Madre mía Qué bruto eres Eh... Azul Amarillo Y el... La madre no sé De qué color es Pues amarillo Mismamente Josema Tú no lo querías... Tú no la querías azul, ¿no? Ya a estas alturas Me importa una puta mierda Con el paliza que día O sea, os lo doy al azar ¿Eh? Wyvernas al azar Vale, hace falta... Vale Venid al vivero Voy, dame un segundo Por fin ¿Dónde está el hijo? ¿Se lo has dejado solo? ¿A ese? ¿De verdad? No Este lugar es un poco lúgubre En plan... No sé No sé qué pretendes Pero... Este lugar es... Este lugar es un poco raro Para vivir Para la serie, vale Vale ¿Vamos al vivero o qué? Voy, voy Espérate que estoy haciendo la tumba de Dominica Esto, peraí Madre mía Qué lento soy ¿Quieres ver la... La tumba de Dominica? Venga, va Manuel, ni tu puta madre se acuerda de ti Tatiana, eras una gran zorra Dominica La mala La más que más Muy bien Oye, está bien Bueno ¿Tienes pala? Sí Pues pégale ahí Nada Pablo, no podemos poner la tumba de mi ex-mujer al lado de... ¿Al lado de qué? Al lado de nuestro paracete Paracete Nada Paracete ¿No quieres saber nada de mi ex-mujer? Paracete No Por algo le hemos quemado ¿Venís o qué? Sí O venga O venga O venga Ya tú sabes Y no le gustaría tener un bebé A mí no me miréis Haced lo que queráis A mí no me miréis ¿Dónde estás? Leviator Aquí arriba Ah, vale ¿Cómo has llegado tú antes que José más iba? José más adelante Porque hemos tenido un bebé Y le estará poniendo el nombre Oye, es hembra En el camino En la escalera De verdad ¿Sois de inoportunos? Madre mía, macho Se llama Jominis Junior, Pablo Bueno Toma Eh, ese pa' ti Y ese pa' ti ¿Vale? ¡Ajel, piensa rápido! ¡Cógelo! ¡Uf, qué mal habéis hecho! ¡No! ¿Cómo? Te tiró el huevo ¿Cómo que? Me da igual Es tu dragón No es mío ¿Dónde vas? ¿Dónde voy a ir? ¡Mi niña! Te tiró una puerta Desde aquí arriba La he dado en adopción ¡No jodas! Sí, ahora tiene locura A la iglesia no Se ha dado locura Ya es tarde, Josema Va a ser monja ¿Dónde está mi niña? ¡Hijos de puta! Ya es tarde Va a ser monja He hecho la iglesia abajo ¿Dónde coño estás? ¡Me cago en el coño! ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces? ¿Que no es por ahí? Es que va a romper el sistema ¿Dónde va? ¡Pereña! ¿Dónde va? ¡Ya! ¡Papá está aquí! Hay que salir por aquí Bueno, no se puede salir ahora Te has cargado todo el sistema Esto ya no funciona Esto ya no funciona Bueno, quita, quita, quita Que sea Sí, lo puedo arreglar Espera Subid, subid, subid Ya está Está arreglando Podrías haber venido directamente Desde aquí, ¿eh? La próxima vez me lo das Ya sabes lo que hago yo Con los niños Los niños abandonados En adopción Mira el palacete Que bonito que es Pablo, lo dejas de cascártela Pensando en tu puto palacete Es una puta mierda ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! Lo has admitido tú Gracias Hay que ponerle flores o algo Flores o algo Para arreglarlo Lo vas a arreglar Tú no eres restaurador Pues venga, restaura Venga, va Te prometo que lo arreglo No sé vosotros Pues yo voy a poner mi weaver Solo hay que recargarlo mucho ¿Dónde hay que ponerlo, Ángel? Eh, donde quieras En el suelo ¿Dónde hay que ponerlo? ¡Ojo! 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 ¡Ah, vale! Ahí está Ahí está Lo ponéis en el suelo Y le ponéis una... No Le ponéis en el suelo Y le ponéis una antorcha al lado ¿Vale? Sí Una o varias Eh, bueno, no sé Yo le he puesto una Pero le puedes poner varias En teoría da igual ¡Oh! Tengo que ponerle nombre Y le ponéis el nombre ¿Cómo se le pone el nombre? Ángel, qué bicho más feo Ya ves ¡Ay! Que tengo dos ¿Dónde está? Ah, aquí Pablo está aquí ¡No! ¿Qué ha hecho? Se ha pirado Eh, no Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está vivo, está vivo Está vivo Toma, toma, toma Pablo, Pablo, Pablo Toma, toma, toma Una rienda, una rienda ¿Dónde? Una rienda ¿Por qué el mío no funciona? Porque eres una pésima madre ¿Dónde está el tuyo? Ahora, ya está Y ahora que tengo que esperar Y ahora hay que esperar Que crezca En teoría no comen Hay que simplemente ¿Que se ha ido? Pero agárralo con el acuerda Agárralo con el acuerda Ya está Dame una rienda, Ángel No Vale, ya está ¿Cómo lo has llamado el tuyo? Dame una etiqueta, Ángel No, etiqueta lo hace falta El nombre se le pone solo ¿Lo vuelvo a subir? Cuando nace se le pone el nombre Ah, lo que quieras Vaya, está volando por ahí solo Lo estoy viendo Te ha salido rana Te juro que lo he llevado atado, eh Bueno ¿Cómo se llama el tuyo, Josema? Piruleta Ay, como tu perra Te he recuperado la rienda Vale, you don't know the way Ven para acá You don't know the way Pues esto en teoría Va creciendo poco a poco Y cuando crece mucho Le puedes poner silla de montar Y vuelas en él Garcilaso Sí Garcilaso Es que no sabía como llamarle Así que le he llamado Garcilaso Vale, a ver You don't know the way Vamos a hablar tú y yo Vaya nombre mal You don't know the way ¿Sabes? ¿Dónde está Pablo? Es que se le ha caído el dragón Míralo No, no se me ha caído Lo he vistiado A ver Hay teorías Hay teorías No Pero que hace burro Escúchame ¿Qué hace burro? Ángel Jugamos Jugamos Tiro Tiro al pollo Tiro al pollo Tío, déjale con su dragoncito Además que parece una comita Es un globito Lo tiene Míralo Es un globo Lo tiene ahí arriba No se le baja al suelo Es un globo Ay, qué monada Pues nada Ya tenemos wyvernas Ahora esto lo dejas aquí Y al rato crecerá Y ya le puedes dar un Oye Es que eso no Ah, qué cabrón Está abajo Corre, corre, corre Tío 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 Tío, minero No le hagas eso Pobrecito Voy a matar al tubillo Está aquí abajo Está ahí, está ahí Está bien Vamos a hacer una regla Los dragones son sagrados ¿Vale? No se tocan Ay, Dios No sé cómo Se le puede dar Rienda Se le puede curar a esto Es que no sé cómo se curan Ángel, me tiras una rienda No tengo Ha perdido por culpa de Josema Pero bueno, vale Toma Ahí la tienes O sea, súbelo y en lo enganchas Si le das clic derecho Con la rienda O sea, cuando lo tengas enganchado A una valla Y se Perfectamente Hasta que Josema me ha teletransportado arriba No, pero creo que cuando llegues arriba Lo enganches a una valla Sí, sí, sí Y se queda enganchado A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te ves? Se ha quedado tonto Espera, que le empujo un poco No, no O sea, ponte Vale, ya está Bien, ahí Muy bien Pablo, no te asustes Pero he perdido al niño ¿A la niña? ¿A la niña o al niño? ¿Al niño? ¡Ah! ¡Ah! Josema, Josema Busca cómo hacer un silbato Hay un objeto que es un silbato Lo haces y automáticamente Toda tu familia va hacia ti ¿Un silbato? Sí ¿Silver Kitty Bear? No ¿Cómo se llama? Pero no has mirado en el palacete No Es como un silbato Es un pito He perdido la rienda Espera Ha dicho pito Aquí, aquí, aquí Se llama Whistle W-H-I-S-T-L-E Se hace con hierro y madera Lo de piruleta Bueno, da igual Que se peguen Aquí no me sale una mierda, tío Toma, Josema Te lo he hecho yo Josema Aquí, aquí, aquí Toma Clic derecho Y en teoría Toda tu familia Acude automáticamente a ti ¿Te imaginas que ahora Atraigo a Pablo? Ahora vienen los primos Ahora vienen los primos ¿No funciona? Josema ¡Ah! ¿Ves? ¿Dónde estabas tú? ¿Que te estaba llamando? ¿Eh? ¡Puuh! Ahora le pega un... Me cago en la hostia Pues eso Con el pito Además automáticamente Le pone a seguir Me dice que soy... Que doy sustos Que doy miedo Normal, chaval Con la puta cara Que gastas ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa a mi cara? Llevo un casco Llevo un casco Sobre un casco En realidad Hostia Que le pegue una leña Y que sabe Que le ha vestido torero Oye, este edificio No se puede mejorar ya ¿No? No, no hay más mejoras disponibles Pero creo que al ayuntamiento Sí que nos queda una mejora ¿O no? Pues vamos a mejorar Mejorar el edificio Sí Ángel ¿Qué? Que creo que voy a romper agua Ya sabes ¿Ahora? Sí Tengo la niña aquí Me cago en la leche Otra vez hay que hacer el espectáculo Corre ¿Dónde estás? Mirando a ver que necesita El tonto este Para me cago en la leche Madre mía Pues no hay que darle cosas Madre mía Pues no hay que darle cosas Bueno En el siguiente episodio Digo yo que nos dedicaremos A eso exclusivamente Gracias Sí ¿Dónde quieres romper aguas? Aquí mismo Todas por culo Pues ya está Vale Eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido Josema! ¡Sopla, sopla! ¡Ay! Tiene cara de puta ¡Hostia! ¡Josema! ¡Rubia, subame la pija y dejame el arcoiris! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, qué monada! Junior, la niño. Voy a... calla, 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 que me la voy a ganar. ¿Qué? ¡Aléjate de mi niña! Que tenemos que establecerle hogar allí también. Que no, que no, que no, que les he puesto dos camas aquí. Que no. ¡Pablo, no juegues con los sentimientos de los niños! ¡Hostia, Pablo, tenemos un regimiento! Pablo, quiero tener más hijos. ¡Ostras! ¡Pablo, ven aquí, que te voy a hacer padre de nuevo! En fin... Que el palacete es muy romántico. ¡Déjamela, que me la estoy camelando! ¿Cómo lo llamamos? ¡Es niña! ¡Ah, ya lo tengo, Pablo! La reina del palacete. Se llama Gilberta. Con vuestro permiso voy a coger una cosa de creativo, ¿vale? Tiene dos camas allí en casa. Espérate, que te las traigo. No sirven las camas. Aquí hay más camas no, que las compartan. ¡Joder! ¡Hala! Ni que fuéramos pobres, ¿sabes? Eso te iba a decir que tenemos un puto pueblo a nuestras órdenes, o sea... Eh, no. Que me da igual. Vale. Ángel, ¿te puedes llevar a la niña de aquí un momento y cerrar la puerta? Sí. No, no puedo. No me deja que le dé a seguir. ¿Por qué no? Porque no puedo. Puedes irte. Dale, dale a seguir. Puedes irte. No, no, que no me deja. Me sale interactuar y un montón de cosas, pero no me sale... Sé que le pueda decir que me siga. Vale, pues sígueme. O sea, yo no puedo. ¿Será porque es niña todavía? O sea, cuando crezca ya sí que puedes hacer lo que sea con ella. Ángel, no quiero que mi hija toque nada de tu pene. Vale. No entréis... No abráis la puerta de la casa, ¿vale? Vale, vale. Tienes que hacer varios pisos que... Ya sabes. Que viene un nuevo retoño. Ángel, que creo que he roto aguas. ¡Otra vez! Me cago en la madre. Pero que aquí te vas a cargar las flores. Aquí, aquí. ¡Ay! Delante de tus hijos. ¡Mirad! ¡Mirad, papá, tener un bebé! Ay, que aún no, que no. Que he sido un fallo. Que me he mirado solo. No hace sentido a mí. Pablo, ¿quieres tener un puto gato? En serio. No me ves. Que no te veo, gilipollas. ¡Mira la puerta que ha puesto! Oye, ¿por qué no quieres más pescado? Porque lo te ves aborrecido. ¿Pero qué hace? ¿Tiene un gato? ¿Por qué tiene un gato? ¿Por qué tiene un gato? ¿Por qué la anda por ahí? No, de momento es uno cerro de... ¡No! 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 He dicho que no abráis la puerta. Se te escapió. Ven, ven, ven. Cabrón, por el huerto no. ¡Yo me cargo! ¡No! ¿Habéis visto a papá matar al gato de papá, eh? Madre mía. Esto es un desfase ya, eh. Estoy pensando en una cosa. Pero no tengo claro cómo funciona. Así que voy a seguir intentándola. Niño. ¿Por qué no me acepta el pescado? No para de comer. A ver, sí, sí. Me van a acabar. Anda, venís con papá. ¡No! Quiero abrir la puerta. Ángel. ¿Qué? Necesito otro piso en casa. ¿Otro piso? Pues te lo haces tú. Ayúdame. Un momento. Estamos grabando, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Estamos grabando. Sí, sí, estamos grabando. Parece que soy un episodio un poco callado. Eh, otro piso. Se ha comido un pollo. Ha matado un pollo, el ocelote. ¿Te ha matado qué? Lo que oyes. Pues otro piso, eh... Uf. Lo que podemos hacer es un apéndice. En plan, tu hijo está aquí arriba, eh. Porque otro piso va a quedar feo, pero podemos hacer un apéndice. O hacemos otro piso y ya está. Claro. Pero eso nos va a llevar tiempo, eh. Entre hacer el suelo y todo eso, lo hacemos fuera de cámara. Si quieres esta noche me lo hago yo. ¿Qué os parece? Pero... ¿Otro? Ah, bueno, no. Sí, es el mismo que tenías, ya. Es el mismo. Me he puesto nervioso. Ha vuelto a matar a otra gallina. Me he puesto nervioso, tío, ya. Madre mía, macho. ¿No puedo tener a la niña? ¿Cuántos minutos tiene que tener de vida? Te lo tiene que decir. De pronto te dirá... Tu hijo está listo para nacer. Y entonces ya puedes tenerle. Pero te lo dirá. O sea, pasa... Es un rato, supongo. No, veinte minutos. Veinte minutos. Veinte minutos. Estoy persiguiendo el ocelote. Pero si la chica os ha costado un minuto. La chica no os ha costado nada. ¿Qué dice? Eh... Las Wyvernas están ya, creo que ya para apuntar, eh. No, no te tires al fuego. No te tires al fuego. Se ha suicidado el ocelote. A ver. Se ha ido a la lava. Te estoy viendo. ¿Hasta ya habías llegado? Sí. Madre mía. Escúchame. No es que el animal... No es que el animal no te quisiera. Pero ha preferido lanzarse al fuego... Que a... Que a comerse un pescado. Que a estar contigo. Yo... Lo dejo caer. Eh... Creo que se pueden montar ya las Wyvernas, eh. Así que... Si me disculpáis... Voy a intentarlo. Hazme una silla de montar. No se pueden hacer. Hay que pillarlas. Tenemos tres, exactamente. En mod creatures tenemos tres. ¿Cómo que no se pueden hacer las sillas de montar? Ah, a lo mejor en el mod sí que se pueden hacer. En Minecraft normal las sillas de montar no se pueden hacer. ¿Las sillas de montar no se pueden hacer? No. Tengo que ir a coger las sillas. No. Hay que encontrarlas. En Minecraft normal están solo en minas o en... Las tiene Ángela. Lleva Ángela. No, llevo una. Yo llevo una. Yo llevo una. Otro a hacer vuestros rollos. Aún no se puede. No, no, no. Que aún no se puede. Que lo he intentado. Aún tiene que crecer un poco más. Más tonto. ¿Y cómo nos las hacemos? Que no se puede hacer. Que hay tres en el cofre de Demos. Es una silla. Pero es una silla normal. Pero que tontos sois. Pero una normal y corriente. Que sí. Me cago en la leche. Toma. No, sí, ya tengo. Pues se la da a Josema. De verdad. Pero que os estoy diciendo que no se puede. Que no me ha dejado. Ah, aún no se puede. Que no. Que yo pensaba que sí. Porque el bicho ya es muy grande. Pero que aún no se puede. Pablo. Mierda, me he cargado un cuadro. Pablo, quiero tener otro bebé. Madre mía. Yo no. Quiero ser una paridera. Ostras. No quiero más discos. Quiero el divorcio. Del opus. Del opus. ¿O cómo va el rollo? You are no longer married. ¿Qué? Que te he pedido el divorcio. Ahora el palacete es solo. Me quedo con los niños. Snap. De pronto la historia se complica. Es verdad. Me quedo con los niños. No casado. Estras no casado. Es verdad. ¿Cómo lo has hecho? Sí. Ostras. Qué fuerte. Con tan solo un clic. Qué fuerte. Qué fuerte. No sabía que te podía. Sí, es verdad. Sí que te puedes divorciar. Ostras. Qué fuerte. Es más. Chicos. ¿Ya has montado? ¿Ya has montado? Lo primero, Ángel. Está durado, Ángel. Está durado, Ángel. Es que le daba el sí porque pensaba que así bajaría. Y me es coñao. No. No. Bueno, pero a mí me lo has montado. Voy a buscarle. Le pones la silla y clic derecho para subirte. Es que no me dejó. Quiero buscarme una esposa. Es que, a ver, el mío nació un poco antes. O sea, tendrás que esperarte un par de... Vale. ¿Dónde estás? Yo ahora me voy a subir encima. ¿Puedes venir un momento? Madre mía, I'm the Dragon Rider. Me he caído. ¡Ven aquí, Garcilaso! Ya estoy. ¡Hola! ¡Mira, Pablo! ¡Mira qué épico soy! ¡Mírame! ¡Mírame! Es que no sé cómo se baja. O sea, el dragón como que baja solo. Ya está. Cuando le da la gana. Sí. Es que va bajando poco a poco. ¿Qué quieres? Ven, bájate el dragón un momento, por favor. Ya estoy abajo. Me dame un momento que... ¿Le asustó madura? Sí. De diamante. Porque podía. ¿Qué quieres? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se baja? Te dejas quieto No, si hombre Si te quedas quieto, sí Pero que quería saber si había algún botón, ¿no? Josema ¿Qué? Ponte el dragón Ah, sí, sí, estoy en ello, estoy en ello ¿Qué vas a estar en ello? Yo quiero armadura a mi dragón también ¿Qué está haciendo este? ¿A quién va a quemar? Puedo botarlo en el palacete ¿A quién va a quemar? No quemes a tus hijos, ¿eh? No, no voy a quemar a mis hijos, coño ¿Cómo voy a quemar a mis hijos? Ah, no sé, tú sabrás a quién vas a quemar Ahora lo veréis Esto es una venganza, ¿eh? Ahí va ¿Cómo me desmonto? Sí, sí, sí Madre mía Cosa más épica esto, ¿eh? Míralo Es súper útil porque es súper rápida Lo único que tiene que pasar es que ¿La estás vendiendo, Ángel? No Es mía Y de nadie más Y podemos ver todo el recinto Mira, ahí está La pobre La pobre wyverna ¿Cómo la guarmadura? ¿Eh? ¿Cómo la guarmadura? Que no se pueden hacer Ahí en el cofre de mobs Hay armadura Es armadura para caballo Pero vale para la wyverna Ah, vale Normal y corriente Sí, es la armadura para caballo La de caballo se aplica a la wyverna Vale, vale Madre mía, esto es súper épico, tío Que lástima, José más lo estoy pidiendo Porque está haciendo una pirámide de paja Para quemar a alguien No sé No sé a quién Los niños No quemes a los niños Que no, pienso quemar a los niños Va a quemarlos No quemes a los niños ¡No! ¡No, no, 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 no Ni se te ocurra José más ni se te ocurra A ellos dos no No, 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 no Por favor, no Son la pro Son la progenie Gracias a esos dos el pueblo siquiera existe La mitad son hijos suyos José más ni se te ocurra, ¿no? Uy José más No hagas eso ¿Qué? No No, 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 no puedes No No quemes a... ¡No! ¡No! A Brandon y a Palmira, no Estaba pensando No, no, a Palmira no la voy a quemar ¿Y por qué a Brandon? Porque si me caso con Palmira Te vas a casar con Palmira Pero necesitas tener 100 de... Necesitas tener... Ya lo conseguiré Sí, sí Mírame, perra Mírame Se te ha escapado, gilipollas Ven a por mí ¡Hachazos! ¡Pues, hachazos! No te va a pegar No te va a pegar Los alienos no pegan No, no, ahí va ¿Con quién querías casarte? ¿Con quién querías casarte? Me voy con mi dragón No, 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 no Chicos, 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 chicos Tranquilidad Chicos, parad, 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 parad Josema, Josema, Josema No hagas de lo que te... Nada No, no hagas nada En serio No le matas al dragón, ¿eh? No, no le mates al dragón No le mates al dragón Pues entonces Pablo te matará el tuyo Y os quedaréis los dos sin dragón Chicos, chicos, venid aquí Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Vamos a arreglarlo Josema, baja aquí Baja aquí Vamos a arreglarlo Sois más que eso Te iba a pedir matrimonio otra vez Pero no, ni se te... No puede ser ¡Hostia, pues explota! Un saludo a todos Y el problema... Este problema se soluciona dentro de... No, por favor, parad Parad, parad Pablo, que vas a... Sin que te vuelva a pedir matrimonio, niño No, en serio, chicos, parad Un saludo a todos Y hasta la próxima Madre mía, que desastre Adiós